Bienvenidos al programa Positive Viva, en el día de hoy te tengo un especial de documentales y es un viaje a unos nuevos parajes descubriendo los antiguos y míticos imperios de Asia y es que el protagonista Peter Lee, este singapurense amante de la historia viajó directamente a Tailandia, Cambodia y Myanmar para hablarnos de estos tremendos parajes en esta oportunidad me siento muy contenta porque al ver este documental vino la nostalgia de cuando yo visité Tailandia, Cambodia y también la India y en esos momentos pudimos descubrir diferentes templos la sensación que uno tiene al caminar por esos lugares, el calor que se siente, la intensidad de los mosquitos pero también los diferentes aromas de las flores frescas de la mañana uno hace que uno se sienta de una forma muy especial, un lugar de mucha energía pero también de mucha historia y misticismo, es por eso que en estos momentos que es tan difícil de viajar quería invitarles a que viajemos a través de Peter Lee y de su experiencia y con la gracia de History que nos presenta este documental sobre las historias de imperios de Asia acompáñenme a conocer un poquito más en un año no tan diferente a otro como el 2020 nos vemos en un periodo de nuestra vida un tanto estancados donde la posibilidad de viajar ha sido muy difícil sin embargo uno suele viajar a través de las experiencias de las otras personas es quizás por ello que disfruto tanto de ver programas de viajes por el mundo y si además estoy aprendiendo algo nuevo aún mejor muchos hemos concordado que la historia es un inmenso legado de nuestro pasado un mundo que existió y que dejó una voz para las futuras generaciones en este es el caso del investigador y curador y académico singapurense Peter Lee quien viajó al sudoeste asiático para explorar la historia de cuatro grandes imperios que cambiaron el curso de la historia mundial Bayan, Myanmar, Atuyada, Tailandia, Angkor, Camboya, Manjahid e Indonesia al ver este documental fue como si un flashback llegara súbitamente al recordar los tiempos que viví en Singapur la zona perfectamente geográfica me permitió poder visitar personalmente los templos asiáticos más famosos del oriente como Atuaya en Tailandia y la inmensa magia y vibración que estas tierras rojas donde se elevan los templos de ladrillo nos abren a un mundo que existió hace años en este viaje por estos parajes de oriente no sólo es una invitación a viajar sino a aprender y abrir nuestro conocimiento a un nuevo mundo quizás ocultos para el mundo latinoamericano les invito a ver este mini documental de cuatro episodios que se estrenará en las plataformas de History gran estreno de la nueva serie Imperius de Asia para los diferentes países se presentará en las 22 horas en Argentina y México a las 21 horas en Chile y a las 22 horas en Colombia también está disponible en el voz de History Play y los episodios a continuación tendrán y serán presentados en la primera visita a Atulaya en Tailandia nuestro redentoma hace 500 años la ciudad de Atulaya en Tailandia era una de las metrópolis más grandes y cosmopolitas del mundo con la ayuda del curador erudito Peter Lee conocemos cómo sucedió su mágica transformación desde un estado estancado en el tiempo a la superpotencia global que es hoy la ciudad de Atulaya fue la capital de un poderoso imperio que una vez controló gran parte de Myanmar Laos, Camboya y Vietnam un centro cosmopolita de más de un millón de habitantes era una de las ciudades más ricas del hemisferio oriental e incluso comparada con París por los embajadores del gran rey del sol de Francia Luis XIV el alfitrión Peter Lee comienza con una antigua cripta que alguna vez tuvo un tesoro real que ahora es robado pero muestra como toalla surgió por primera vez en el siglo XIV como una nación comercial pero a la medida de que su éxito comercial aumentó su riqueza lo puso en un peligro cada vez mayor de ataques de vecinos celosos Peter tiene las experiencias prácticas de cómo Ayutthaya se enfrentó a este desafío al tomar las armas en un arte marcial único y domesticar las elefantes para usar en batallas con una destreza militar renovada Ayutthaya se convirtió en un próspero centro comercial que atrajo a comerciantes de todo el mundo incluyendo China, Vietnam, India, Japón, Corea, Persia, Portugal, España, Holanda también prosiguió hacia Francia e Inglaterra Peter se une a un historiador del pueblo japonés de Ayutthaya para ver cómo se trataba a los extranjeros en la capital imperial una de las clases de cocina le muestra a Peter cómo las influencias extranjeras de la edad de oro de Atuayaya aún perduran en las tradiciones culinarias de Tailandia dentro de los episodios de este mini serie de imperios de Asia podemos ver el glamour y el gran descubrimiento de Angkor Peter Lee visita la magnífica ciudad de Angkor en Camboya para descubrir cómo hace más de mil años los antiguos gemeres consiguieron sobreponerse a la naturaleza para prosperar dejando tras ellos las únicas ruinas que hoy podemos encontrar en el corazón de la identidad de Camboya la civilización de Himmer conquistó parte de Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia para convertirse en uno de los imperios más grandes del sudoeste asiático hogar de la mundialmente famosa ciudad de Angkor que atrae a más de 2.5 millones de visitantes al año el anfitrión Peter Lee practica esta tradicional carrera de botes de dragón para ver cómo el agua ha sido una parte integral de la vida aquí durante las generaciones viaja enorme masa de agua de fronteras de Camboya para ver cómo la gente se ha adaptado a estas dramáticas oleadas de agua que concurren en los años también tuve la oportunidad de conocer virtualmente al protagonista Peter Lee y es que History nos invitó en exclusiva a la prensa para poder conversar con él directamente les invito a ver toda la entrevista en el canal de YouTube aquí mismo les estoy dejando el link y es fabulosa uno aprende muchísimo de este hombre de su experiencia y sobre todo porque él tan cercano ahí en el oriente nos cuenta de cómo ha sido también descubrir estos parajes de la historia que también cambiaron mucho lo que es el curso del mercantil y también como nosotros vemos y crecemos en la actualidad en este momento de cómo entendemos lo que es el comercio también le hicimos una pregunta muy especial y es que cuando yo estuve ahí en Anchor Red que fue muy conocido también por la película de Tomb Raider en Angelina Jolie quisimos ser testigos de cómo fue su experiencia lo que yo pude observar es que todo el mundo quiere tomarse esa foto porque es muy icónica y sobre todo cuando uno se adentre al bosque de este tremendo templo y de esos raíces que caen así grandes y gigantes desde los árboles y esa foto es súper icónica muy importante y él me contó directamente cómo fue su experiencia al ser testigo de este momento y también al ver a todos los que visitan este templo Mariana, tenemos más preguntas para ir Sí, Catalina Donojo de Chile Positiva Magazine Hola, muchas gracias por su tiempo muy emocionante muy emocionante y tengo que escuchar especialmente tu acción me encanta yo vivía en Singapur por dos años y fue mi experiencia realmente en mi vida y especialmente viendo tus fotos que me hacía que me hacía porque me sentía que tú eres increíble la emoción cómo estar ahí cómo te sentir ver el sol el olor de las flores son increíbles son increíbles son muchas experiencias son cinco centímetros pero algo sobre la historia de Chanel ¿crees que los documentos y los filmes ayudan a promover la cultura de los templos y la historia? porque me acuerdo cuando yo estaba allí todos conocíamos de Angelina Jolie en la Tungue Riders en el templo y todos querían tener la misma foto en la misma foto que ella era así que creo en mi experiencia porque hay 100 personas tomando el mismo spot ¿crees que estos documentos y filmes ayudan a promover o atravesar la curiosidad de todos en el mundo sobre visitar estos lugares? Sí, yo realmente concluido cómo popular culture puede ayudar a promover y hacer personas muy emocionados de la historia y de la historia cuando nosotros estaban allí todos estaban hablando de Angelina Jolie y la otra cosa con el Ayutthaya episodio donde exploramos este un templo donde la gente va y vestir y vestir y vestir y vestir de la historia de la historia de la historia es un poco de pop culture historia todo pero por qué no así tiene una vida de su propio pero lo que tenemos son de China de Japón y de otros de la historia de esta templo y una perspectiva de la historia de la historia si te ha gustado mi comentario ya sabes regálame un like este documental de cuatro episodios se encuentra en History Channel y va a tener diferentes días y así sucesivamente hasta completar los cuatro capítulos no te lo pierdas es una gran oportunidad de viajar a través de el tiempo de las experiencias de otras personas y aprender un poquito más también en familia nos vemos hasta el próximo programa suscríbete para más comentarios y déjanos ahí tu comentario nos vemos chao en el próximo episodio de Imperios de Asia estoy explorando cómo el imperio de Bagán dominó durante más de dos siglos de cómo se formó una nueva cultura a partir de distintas influencias y una identidad que define a la nación hasta el día de hoy Imperios de Asia nueva serie viernes a las 10 de la noche por History 2